Música No quiero mandar, eh, no, que quiero mandar un audio Ay madre, pues eso es por whatsapp Por whatsapp Bueno, a ver, vamos a contar las cositas Queda solamente un vídeo y la bomba Vale, esto es como el 1, 2, 3 La bomba ¿De qué va la bomba hoy? Bueno, hace nada, no sé si fue hace dos días O incluso ayer, ya perdería la noción del tiempo Hablamos de una noticia exclusiva Y era que, eh, Netflix había dicho que no a Belén Esteban Había cancelado el proyecto de la serie de su vida ¿Vale? Eh, anuncio de bomba No, de eso no, Chuscano, de eso no Eh, pues bien, hay novedades Hay novedades sobre este tema Esta noche YouTube te quiere boicotear Bueno, pues aquí estamos aguantando hasta el final Eh, hay novedades sobre el tema Y es que, según me cuentan No está 100% confirmado Pero sí parece que tenga mucha veracidad Belén Esteban Tendría grabado ese programa ya Ese programa que Netflix no ha querido Estaría ya grabado Y parece ser que recogería Desde la época que era bebé Hasta la actualidad Recogería toda su vida Sería como un rocio contar la verdad Pero hablando de su vida Sin meterse en temas de Jesús Lindo Brique De los campanarios y demás Entonces ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que ha pasado? Aparte de esto de que Me dicen que si estaría grabado ¿Vale? Vamos a estirarlos bien Lo que me deja el hombro Pues resulta Que como está grabado ya Dicen que se niegan A que el proyecto se quede en la basura En la papelera Y que están Buscando Donde poder Emitir Esa serie No se quieren rendir La serie se hizo para Netflix Pero Netflix ha dicho que no Y estarían mirando Donde poder emitirla Ya no sé donde estarían Sobra que pensarlo Pero podrían preguntar a Amazon A cualquier plataforma de estas que hay ahora Movistar Plus O incluso alguna televisión Pero de momento Nadie quiere la serie de Belén Esteban Dice María Dolores Paz Blanco Que si está grabado lo pondrán Si pero imagínate Como será de cutre Como será de cutre Que Que Netflix ha dicho que no Eso significa que ha visto el producto O un piloto cero O algo Algo está grabado Es lo que me han dicho Y no ha gustado No ha gustado el proyecto Porque si empieza desde que era bebé Pues el primer episodio debe ser una basura En plan de aburrido Lento Tedioso España está mal No No está mal España Está mal la fábrica de ATL Los fabricantes de estudio Y además dicen Pero si ya sabemos toda su vida Si no Parte está en Antena 3 Otra parte en Tele 5 Dice Celina Esta se va para Tele 5 No quieren saber nada de ella En Tele 5 están bastante picados Sobre todo por unas declaraciones Que dio ella En contra de Mediaset Ya os digo yo que no En HBO seguramente HBO bastante tiende ya con lo de Con lo de Daniel Sancho Yo no lo veo No lo veo No lo veo Estos morirán con las botas puestas No pararán Que lo ponga Los domingos en su casa Es tremendo Es tremendo Pues eso Dicen que está grabado Y dicen que están buscando plataforma No se rinden Que los de la fábrica de ATL No se rinden Los fabricantes no se rinden Y que lo van a poner a otra plataforma Así que aviso De que está el panorama así Luego dice Ángela Luis Luis Pero madre mía Que nos importa Que ha hecho ella de interés No es artista No tiene oficio conocido Solo habla mal Del padre de su hija Durante años Y ahí acaba todo María Dolores Pazfranco Dice La destrolada del pueblo No tendrá que pintarse más el pelo De repente Lo tendrá blanco del susto Celina dice Que lo pongan En un cohete Y a la luna María Argente Dice La campanera puede ir De Masterchef Celebrity Bueno es una cosa Que he escuchado muchas veces Lo del acampanario Porque además Jesulín ya fue Y ha abierto ahí la veda También me dicen Que Belén Sigue picando puertas Como sabéis Como sabéis Ha intentado Dicen Haber ido a Bailar como puedas Pero de hecho Española dijo que no Masterchef Belen Yo no la veo La verdad No la veo Y ya tiene Contrato de exclusividad Con la fábrica Pero es verdad Que los fabricantes Cederían En caso de que lo pidiera Porque lleva muchos meses Sin programa Torpundia dice Después del programa De Televenta De Kiko Hernández Bueno Que es el único programa De Telecinco Que tiene cuotas De audiencia Cero En los fines de semana Cero Ángela dice Pues hundirán la plataforma A ver Yo mientras que no salgan Televisión española Yo donde quieran Lolito Rico dice Pues yo no la vería La verdad Porque tengo HBO Yo no he visto Lo de Sancho Que se lo regalen A Esteban Jaoín Se muere de risa Dice Patricia Yepes Claro Es que Se está muriendo de risa Por lo que puso Patricia Yepes Y dijo Nada Los tenerán en Disney Te imaginas Al lado de Campanilla Y De Bluey Esteban La película de la semana Tensaría lo que dice Juanjo Si te nota la cara del sueño Se da la pastilla Es eso No Toma la pastilla Y a ver Es que estoy Con el cuerpo anestesiado Ahora mismo Dice Juanjo Creo que nuestras vidas Tienen más interés Que la de Belén Esteban Yo creo que la vida nuestra Yo a veces lo pienso Yo tengo Para película También Si lo tiene Belén Como no voy a tenerla yo Pero lo que pasa es que Mi historia sería un poco Trista al final Porque si tuviesen que contar Las cosas de la época de Youtube Tenía que contarla Con lo de mis padres A ver Triste y bonito También Peleando Porque estuvieron bien Pero bueno No me pone así Meno dramático Al final Este sistema Ahora si va Tarde pero llegó Tengo que arreglar Lo de TikTok luego A ver si funciona Que programa tiene Cuota de audiencia Ah que que programa Tiene cuota de audiencia Cero En la televenta De Kiko Hernández Mejor llama Kiko Vale Bueno Y Que más queda por ahí Pues una noticia También un poco Un poco tristona Para terminar Pero Que es lo que está pasando Ahora mismo Y hay que contar La actualidad Es Julián Muñoz Otra vez Las primeras imágenes De Julián Muñoz Junto a Maite Zaldívar Tras anunciar Que padece La enfermedad Que ha dicho ¿Vale? Ha anunciado Que lo padece Uno galopante Y que está En una situación Muy complicada Entonces Ha aparecido Sin la gorra ¿Vale? Exclusiva De este programa Es la primera vez Que van Como siempre dicen Exclusiva Y salen todas las imágenes En todos lados Pero bueno Ustedes a ver Y nosotros A Julián Muñoz Y a Maite Zaldívar Juntos Aquí está con la gorra Pero tengo entendido Que sale sin ella también Desde que trascendió Que el exalcalde de Marbella Está grave Todos Juanjos Pero sin meter Tanto el cuchillo ¿No? Mi marido se enfadó Antes de decir Siempre estás con los Juanjos Claro es que encima Me multiplico las horas E irreversible Por una Por su cáncer Un beso muy grande A todos De verdad Eh Si Está dando una enfermedad No habíamos visto Estas imágenes Antes tampoco Las cosas Da mucha penida Como son Julián ha visitado A su ex mujer Está ahí Maite con él Y el novio De la nieta Que el chaval Está cuidando mucho Al abuelo En el restaurante Donde trabaja Imágenes Insisto Lo de Kiko No lo quitan Porque da dinero Y de momento Les va bien Exclusivas De Julián Muñoz Y Maite Zaldívar Ahora pondrán las imágenes De cerca Entiendo Estas son las primeras Imágenes de Julián Muñoz Con su ex mujer Se le ve muy Muy desmejorado Maite Zaldívar Tras anunciar Que padece cáncer Que cabrones Siempre digo Que la calidad Es dependiendo De las veces Que diga la palabra Y de momento El programa Ya lo he dicho Dos veces Muy rápido Impactantes imágenes En las que vemos A Julián Es el restaurante De Maite Fíjate Buf No lo soporto Porquita Es que es eso Demacrado Conversando con Maite En el negocio familiar Zaldívar Y el novio De su nieta Le escuchan Con atención El novio de la nieta Está en todos lados Y ella niega Con la cabeza El rostro De la que fuera Su mujer La verdad Lleva un bandilón De estos Esta preocupación Y contrariedad A pesar de su Aparente fragilidad Julián saca fuerzas Para su Es que Acaba de salir Y está ahí Haciendo vida Todavía en la calle Reír E incluso hacerse una foto Con este hombre Al que abraza Y con el que conversa Durante unos minutos Mira la gente Le cuida en la calle Bueno es bonito Que diga Oye Una fotina Tras tomar algo Y charrar Con varios conocidos Abandona el local Caminando con dificultad Está todo el rato Con este chaval De verdad Hay que aplaudir Lo dijimos otro día Porque no es ni familia Y ya está con él Mientras el novio De su nieta Le lleva del brazo Vale, vale, vale Otra vez la prensa Es increíble Lo están persiguiendo Todos los días Está muy mal No dejan este hombre tranquilo ¿Cómo va todo Julián? ¿Vamos bien? Sí, vale, vale De acuerdo Está cansado Está más cansado Que otro día Muñoz viste un chándal gris Zapatillas de deporte Bufanda Y una gorra Ropa cómoda Y ancha Que sin embargo Dice María Feliz Lleva años Dando pena a este hombre Y salió de la cárcel Por ese motivo ¿Quién dice que seguirá así? Bravo El novio de la nieta Totalmente Totalmente Sin embargo No logra ocultar Su extremada delgadez Y el deterioro físico Que está experimentando Ya fuera del local Muestra sus dificultades Todo vale por la audiencia Es vergonzoso Para caminar Su hija Es que ya os digo Que son soles Es peor que tardear Muchas veces A Elia le espera Y está muy pendiente Tardear patina En temas de sucesos Y en temas de corazón Patina son soles De él Al igual que Maite Y sus nietas Que aguardan Al final de las escaleras Rodeado de toda su familia Camina cabizbajo Hasta llegar al parking Da mucha penita Donde se despide De Maite Con dos besos Está curvadín Y son su nieta Y el novio de esta Los que le ayudan A meterse en el coche Es la tremenda realidad Del todopoderoso Alcalde de Marbella Esa frase sobra Ahora más frágil Y vulnerable que nunca Debido a su enfermedad No sé Yo Dicen que salían sin imágenes O sea Sin la gorra Pero bueno Da igual Habrá otras imágenes por otro lado Que nada chicos Que Que lo vamos a dejar aquí Uy Que lo dejamos aquí Vale Estoy agotado Y es la pastilla también Comentad Opinidad Suscribiros Gracias por aguantar Perdonad por los cambios Y por fallos técnicos De Youtube de hoy Intentaremos solventarlos todos Nos vemos en el próximo Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete!